Este curso es un recorrido durante ocho sesiones en ciudades y paisajes literarios italianos. En cada sesión presentaremos una ciudad o una región y a través de la obra, de algunas obras de los escritores que trataremos aquel día, descubriremos el paisaje de esta región o de esta ciudad. Empezaremos hablando de una ciudad como Trieste, una ciudad de frontera, y, para hablar de Trieste, la pareja Magris y Madieri, la pareja de vida, Magris y Madieri, que han dejado obras importantes. Nos centraremos, por ejemplo, en la Sicilia, haciendo referencias a dos autores claves, que son Gesualdo Bufalino y Leonardo Shasha, que fueron amigos en vida. En el caso de Florencia, se ponen a mirarse uno con el otro a dos grandes autores, como Aldo Palazzeschi, el futurista, empezó como futurista, y Vasco Pratolini. Milán de los años 60, el cambio del boom a través de los ojos de Luciano Bianciardi, que se fue ahí a vivir y a trabajar como editor y logró el éxito como escritor. O, en el caso de Ferrara, el autor más representativo del siglo XX, que fue Giorgio Bassani. Pasaremos al Piemonte. El Piemonte visto a través de la obra de Cesare Pavese y de Beppe Fenoglio. Beppe Fenoglio, menos conocido, pero un escritor de una fuerza expresiva considerable. En Roma, el Lazio y la Roma, vista por Elsa Morante y por su marido Alberto Moravia. En el caso de Nápoles, una escritora menos conocida, pero sí que traducida al castellano, Anna María Ortese, Il mare non baña Napoli, una lectura llena de sugerencias. Todo esto para crear un mosaico, un itinerario, que pueda construir un mapa topográfico de una Italia literaria. Espero que nos encontremos en el curso para disfrutar juntos de ese paisaje literario.